Bienvenidos a un nuevo video de boxear. Vamos a ponernos en posición de defensa. No pegues la mano a la cara. Esa mano debe estar siempre disponible para rechazar o bloquear golpes, pero también debe estar lista para pegar y si la tienes pegada no vas a poder sacarla con la velocidad que necesitas. El puño debe estar a la altura de los pómulos sin taparte la vista. Y bueno, aunque parezca obvio, la mano la tienes ahí para cubrir la mandíbula. Así que no debes ponerla adelante descuidando esa área donde te pueden pegar. Si traes la mano adelante descubriendo la mandíbula, automáticamente tienes una debilidad en tu defensa. Algo más que tenemos que ver con esta mano es que metas el codo. Aquí sí, pégalo al cuerpo, recárgalo para que protejas las partes blandas y las costillas. Les decía que esta mano es como un escudo que no deja abierta la parte de la mandíbula, pero tampoco las partes blandas y para eso vas a usar todo el brazo, el codo y el antebrazo cada que venga un golpe a esa parte. El pie de adelante, ya sea que vayas hacia el frente o atrás, siempre se va a mover con la punta hacia abajo. Tanto que cuando camines hacia atrás se va a notar más como lo arrastras en el piso o en la lona del ring. No hay ninguna necesidad de levantar la punta porque vas a dejar de estar bien parado y eso te va a quitar velocidad de reacción al mover los pies. Con el pie de adelante vamos a poder también recortar la distancia para pegar. En algunos casos vamos a meterle mucho más potencia a algunos golpes si los sacamos desde abajo con una flexión y recargando el peso primero para tomar impulso, cosa contraria que si solo mueves el brazo. Esto lo podemos ver con el uppercut. Vamos a mantener una posición fuerte de pelea apoyando en cada paso el peso en la punta y sentir esa presión en la pantorrilla lo que nos da un mejor balance y tener también un buen juego de pies. Flexiona ligeramente las rodillas como si fueras a sentarte, esto es para tener un centro de gravedad más bajo y una buena movilidad de pies y también aunque es casi imperceptible pero encórvate recargando o apretando el abdomen. La apertura de los pies dependerá del boxeo que te gusta hacer y a las diferentes situaciones y diferentes golpes que lances. Un buen parado te permite distribuir el peso de tu cuerpo al pie de adelante o al de atrás a tu gusto y te deja moverte con velocidad. Por ejemplo si estás defendiendo tendrás el compás más abierto recargando el peso en el pie de atrás. Pero obviamente un compás más cerrado te va a permitir tener mejor juego de pies necesario en este deporte. Esto fue boxear, muchas gracias y nos vemos la próxima.